Música Como sabéis, ya llevamos prácticamente cuatro meses cerrados del todo y otros cuatro meses de restricciones. Algunos locales, los de la ciudad de turno, llevan ya desde marzo cerrados y bueno, la situación es dramática. Es una situación que no solamente nos afecta a los hosteleros y hosteleras, sino también a distribuidores de bebidas, todo el tema de cultura, todo el tema de música, en fin, lo que es sobre todo ocio, además de transporte, taxistas, etc. Las reivindicaciones fundamentales de esta concentración son, por un lado, un rescate a la hostelería, poco les tembló la mano en el 2008 para rescatar los bancos, y ahora mismo que la gente está en una situación dramática, no están dando las ayudas suficientes. Y por otro lado, para que a los trabajadores y trabajadoras del sector se les pague el 100% del ERTE, porque ya está alargando mucho el tema, ya son ya cuatro meses mínimo de ERTE, de ahí para arriba, y no está llegando ni la gente, está llegando poco o está llegando tarde. ¿Qué es lo que nos ha ayudado? Estabarna geienek txikiadira, bere berenetan, asko eta asko geienek ere ez dut etarrazarik, eta servizu txiki amateko ez du merezzi inondik inora. Geien entzat, beste batzuk badira, txikiadirak, eta, bueno, horiek, Gainera, babestuak izan dira, ziren, oiei, eskainizaie terrazak haunditzea, eskainizaie aurten eta horrengo urtean, terrazainoien alokairua ez ordeintzea, eta hori, ongi dago, esongi dago, baina bestekin zer gertatzen da. Y orain arte, irekin, izan duten guztiekin, zer gertatzen da oiekin. Hemos ofrecido nuestra colaboración. Lo hemos dicho mil veces, tenemos que cerrar, cerramos, pero acto seguido se debería activar un plan de ayudas necesarias y suficientes en forma y plazo para rescatar al sector. Señor Ramírez, la cuenta era fácil. Si quiera hablar de rescate, hablemos del de la banca. Guk ere ez dugu eskatzen irekitzea zehuneko borbitamarrian, zehuneko unean. Guk eskatzen duguna da, irekitzea badintzetan irekitzea eta luzera irekitzea. Ez egu balio orain erikitzea eta gero urtarriaren amarrean berriro inolakobrenik gabe gure ateak itxi beharri txatea. Gero laguntzak momentu zematen nahi direnak, ez dira nahikoak izaten nari. Gehen bat autonomo entzat, tabernatxiki dutenak eta bizi direnak egunera irabatzen dutenarekin, ez dute aski izango. Ez gara itxi beharri etekinaz, bizi iraupenaz itxi beharri gara. Baile? Zagatzen dugu egin vau. Gracias por ver el video.